Y seguimos en Ahí está la cosa, ya estamos listos, seremos invitados de lujo el día de hoy, ¿verdad? Vienen a mostraros unas cosas tan lindas y tan bellas. Ahora sí que de verdad, ahora todos los coleccionistas, pare su ojo en este momento, porque hoy nos acompaña en el estudio, ¡Jerry Dragón! ¡Qué maravilloso! Bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás, Jerry? Ahora sí que viene de la cochera del dragón, ¿no es cierto? Es correcto. Cuéntanos, la cochera del dragón, ¿de qué trataría? Cuéntanos ese negocio, un poquito de la cochera del dragón, pues piensas que son coches jalados por dragones, algo así. ¿Qué pensaría cualquier persona? Cualquier persona, ¿verdad? Claro, como que ¿quién sale por tu casa? O no, es como tiempo así, relajación, ¿verdad? Pero Don Chalín sí no puede pensar porque él vivió la época de los dragones. Estás equivocado. Claro, ¿verdad? Te pasa que tiene mal y todo eso. Estás equivocado. Bueno, Jerry, ¿de qué se trata? Pues mira, básicamente es una tienda que se especializa en autos a escala de colección. ¿Qué es esto? Pues son autos que son en tamaños pequeños, son réplicas de todos los autos que puedes encontrar en el mundo, en tamaño real, por supuesto. Y bueno, pues es para formar colecciones, para tener tu gusto, o para tener la réplica de tu carro en tu adorno, en tu mesa, en tu oficina, en donde tú gustes. Oye, y yo si voy, por ejemplo, yo tengo una camioneta que me encanta, que es la mía, o tuve algún modelo de joven, me acuerdo que de chavo tenía ese modelo de vehículo, o sea, ¿puede ser que yo encuentre ahí el modelo que yo tenía de vehículo o son marcas específicas? No, de hecho, gracias a la diversidad de marcas puedes encontrar todo tipo de vehículos, desde vehículos antiguos hasta vehículos europeos, japoneses, prototipos, vehículos de calle, puedes encontrar una Ford 40, puedes encontrar una Datsun 70, puedes encontrar un Aston Martin 2023, un Formula 1, puedes encontrar el carro que tú quieras, que tengas, o que te guste, ¿no? Todo lo que te imagines a escala puede estar allá, porque yo tengo mucha gente, ¿sabes? Que colecciona trailers o camionetas, también ese tipo de carros también lo podemos encontrar ahí. Así es, también hay vehículos grandes, vehículos pesados. Por ejemplo, la camioneta que estamos viendo en pantalla es una camioneta bastante icónica para la gente, ¿verdad? Que le gusta mucho y la está viendo y enseguida la reconoce. Es la famosa band de Scooby-Doo. Scooby-Doo era. Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Y el boom, 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 boom. Yo tengo mi foto con esa camioneta, fíjate. De verdad. ¿De una real? Con la original. Una vez la vi, estaba yo de viaje, y la tomé yo hasta que la vi acá. Y yo ya conozco. La tengo vista. Para los fans de Scooby-Doo, papá. Ahí está. Es de las más representativas. Los temáticos en el mundo de coleccionismo es algo muy importante. No, Batman, el DeLorean. ¿El DeLorean también se pueden encontrar allá? Claro, sí, por supuesto. En los Casapatasmas. También, también. Y Transformers. ¿Cuál es el gasil más antiguo que tengas? El más viejo que tú tengas. Ay, pues tú. No, hombre. Donchelín está consiguiendo el de los Picapiedras. Pues también hay de los Picapiedras. No, 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 puede ser que tenga tranvías. El troncomóvil. ¿En serio? ¿Tienes el troncomóvil? Con Pedro y Pablo, claro. El primer coche, muchachos. No, no, ese no fue mi primer coche. Ese fue el de lujo. No se entiendes así, el más antiguo. Pero fue Pedro Dacirol, primero. Ay, claro, es que con ellos no se puede hablar de veras. Primero utilizaban a Dino, que es el dinosaurio. Y después se fue como que urbanizando el foro. Ay, de veras. Oye, pero la gente puede estar viendo los vehículos allá. Jerry, dinos tú, por ejemplo, ¿cuál es el vehículo más común que la gente pide? Porque a veces, son de tipo de gente bastante, pues, es como muy tequiosa a veces. Pero a veces, a veces dices, porque yo conozco coleccionistas que, puchi, de verdad, están viendo el vehículo, están viendo todos y cada uno de los detalles y saben apreciarlo mucho que pueden llegar a acostar o a tenerlos en persona. Porque a veces son cautos que los tienen, como dices, en mis sueños, nada más lo tengo visto. Pero una vez verlo a escala, ¿cuáles son los vehículos más comunes que la gente pide? Pues, mira, es diverso. Hay mercados muy diversos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el mercado del bocho, de la combi, de los clásicos. Es muy interesante. Pero hay gente que también busca los carros que se les llama exóticos, que es el Lamborghini, Ferrari. Como sabrán, esta ciudad está plagada de esos carros. Entonces, es un boom. No solo aquí, obviamente, en todos lados. Y hay quienes les gustan los carros de calle. Hay quienes son felices con un... Los vehículos más comunes que usted ve en la... O vas al área de carreras. En carreras hay diferentes modelos en donde también hay un público muy específico. Entonces, eso es lo bonito del coleccionismo, que no es solamente un carrito, sino hay la diversidad. Si te gusta la playera, si te gusta la guayabera, si te gusta la playa de tirantes. Entonces, es la misma diversidad en ese mundo. ¡Guau! Está increíble. Oye, ¿y dónde está ubicada la cochera del dragón? Pues, mira, estamos en Francisco de Montejo, en la calle 50. Estamos a dos cuadras de la famosa Glorieta de la Mestiza. Ahí nos pueden encontrar en el primer piso. Estamos de lunes a sábado. ¿Y el horario? De las 10 y media de la mañana a las 8.30 de la noche de lunes de la viernes. Sábado de 11 a 5.30 de la tarde. Oye, y por ejemplo, si veo un modelo que no está... Yo voy a la tienda física y empiezo a curiosar. Y digo, oye, no está, pero se puede conseguir. Quiero este. ¿Hay manera de que tú lo vas a conseguir? Hacemos lo posible, sí, por supuesto. Eso no siempre vamos a poder conseguirlo porque también hay modelos o que son muy escasos o que también tienen un alto costo, sí, por ser exclusivos, y es muy complicado tenerlos. Pero siempre hacemos lo posible por traerlos. Oye, lo que sí hay que recalcar, por ejemplo, que sí, yo la verdad soy persona que sabe apreciar porque hay vehículos, como dices, normales, los más comunes. Pero también hay vehículos de alta gama. O sea, hay muchos vehículos viejos. Así como hay vehículos viejos. Muchos aprecian lo viejo, ¿eh? Claro. Hay otros con mucho kilometraje. Ya lo viste. Gracias. Para eso está el cambio de motor. Ya lo viste. Gracias a un coleccionista. De verdad, carros muy dañados. Y con mofle también dañado. Sin embargo, para toda la gente que sabe apreciar esto, pues vaya a dar su vuelta. Y como lo mencionábamos fuera del corte, a veces nosotros, la gente, o esta generación de gente ya más de 30, ya brincando los 40, pues de chicos... Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Nunca tuvimos la oportunidad, ¿no?, de comprarnos este vehículo y ahora que ya somos adultos independientes. Pues, sin embargo, pues es como a veces abrazar a ese niño que uno tiene adentro, pues ir a ver estas colecciones y quién quita en ese momento, pues la compras, ¿verdad? Claro. Y como dice a Jerry, yo creo que su mayor cliente son los adultos, ¿verdad? Cuando van a... A mí me pasa, que yo estoy ya de adulto que me empiezo a comprar los juguetes que el niño quise y mi mamá es chiquito, me vale para su trabajo ahora. Tengo más juguetes que cosas de adulto, pero colecciono mucho. Como les comentaba, les decía, mi tienda es una tienda para adultos aunque se oye... Parece una juguetería, ¿no? Juguetería para adultos sería porque pues como son prácticamente autos y para muchos son juguetes, pero para otros son tesoro. Son coleccionables. Claro, claro. Yo tengo una duda. ¿Qué tan cierto es eso? Porque una vez me dijeron, me regalaron uno así, también que es un clásico, y dice, cuidadito lo abras porque pierde valor. ¿Qué tan cierto hay en eso? Sí, sí, en el mundo del coleccionismo hay ciertas reglas y muchas dictan como una de ellas es si se abre la pieza pierde su valor, pero mira, eso es un tema que ha venido, ha sido muy polarizado. Sí pierde su valor, pero también si no lo abres no lo vas a disfrutar. Ganas, ganas de experiencia de tenerlo, claro. Y la verdad, yo soy persona que conozco a mí, amigos, que compran 50 mil cosas para guardarlas. No me van a dejar, ni tengo un amigo que hace poquito una bodega, vimos otras cosas coleccionables en su caja y dice él, yo nunca los he abierto. Sin embargo, le digo, te compras el juguete para admirarlo. Por ejemplo, estos carros que tenemos aquí adelante que ya están abiertos, están expuestos. Hay mucha gente que los expone en vitrinas y ya abiertos, pero la experiencia de tenerlo, si lo compras, porque muchas veces lo hace la gente como para negocio, muchas veces los compra, compra toda la colección para que después la revenda más caro. Pero pues ya es cuestión de cada quien. Yo creo que yo, en lo personal, yo hablo todo lo que compro, porque si lo compré es para que yo lo tenga, para que yo lo vea, para que yo lo agarre. Hay gente que nunca ha abierto sus juguetes, ¿verdad? Yo hay juguetes y no los abro, lo tengo todavía en su caja y lo tengo guardado. Ahí está, ya lo viste. Sí, es una cultura. Yo también estoy a favor de abrirlos. Hay nuevas tendencias, los nuevos coleccionistas están tratando de que se dé eso, pero finalmente es eso. Son productos que puedes generar una inversión, que es una ideología que se tiene en el conexionismo. Pero también cuando están abiertos, si están en perfecto estado, tienen un valor. Claro, exacto. Es cierto. El mismo valor. Y la verdad, déjame decir, una experiencia que viví, ahorita que tienes así, porque eres especialista en coches así, de carreras. Tengo un nieto que le regalaron así una gorra de Checo Pérez, el de... El de Checo. El amiguísimo. Apenas se lo estiraron en peso a temer. ¡No lo puedo creer! ¡No! Hasta se estaban desmayando su aire ese niño. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Venió su onda. ¡Susas, sus asesinos! ¡Saludas a Joseito! ¡Ay, Dios mío! ¡Solo! Y le empezaron... Se estaba yendo. Se estaba yendo, solo porque... Si bollera se lo hubieran soplando. Solo porque lo agarró así con su punta de... No sigas a la luz. Solo. Solo. No sigas a la luz. Le dije, no lo agarres todo, porque niño, no sé qué te iba a dar. Solo porque le dieron la gorra. Pues es que, chicos, es todo un... Sí, es un rock. Sí, es un orgullo mexicano, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y la verdad está triunfando y la Fórmula 1... Y qué bueno que lo mencionas porque de un tiempo para acá todo el mundo ve la Fórmula 1 y ha surgido como esta nueva pues ola de gente fanática de los carros de carreras, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Y es muy importante siempre apoyar a un mexicano que está haciendo esfuerzo y que está triunfando y que es, aparte de todo, pues un ejemplo para muchos. Digo, vale la pena seguirlo y... Así es. Es el único de los pocos que... Hay muchos, ¿eh? Hay muchos en todos los ámbitos, pero ahorita es el más mediático. Gracias, Jerry, por acompañarnos. Ya sabes, La Cochera del Dragón. Redes sociales para que te encontremos. Claro, en Facebook, en YouTube, en Instagram, La Cochera del Dragón. Ahí está, perfectísimo. Gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, aquí estamos. Ya sabes, para los coleccionistas a dónde acudir. Vayan, La Cochera del Dragón. Vámonos, un corte. Seguimos con más de... ¡Ahí está la cosa!